Correa sacó de paseo a conductor de la CNN. El presidente Juan Manuel Santos obtuvo por la preparación, obviamente, de esta cumbre y ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas, una portada en la prestigiosa revista Time. Mucha gente lo ve no solo como el regreso de Colombia, sino también como la posibilidad de poner a Juan Manuel Santos como estratega regional, como un líder regional. No creo que sea la revista Time, si su portada, la que decida si regresa un país o no al concierto internacional y todas las cosas que se dicen. Lo que digo es que la revista Time, que es una revista estadounidense, alaba el hecho de que América Latina, y en este caso Colombia, ha crecido y se ha portado como un elemento, un elemento que demuestra, digamos, una democracia sólida en las Américas. O sea, que bueno, entonces la revista Time es la que certifica la buena conducta, el buen comportamiento económico y la buena postura democrática. Eso lo dijo usted, no lo digo yo. ¿Sabe cuántos latinoamericanos leen aquí la revista Time? Ya empecemos a pensar en función de nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades, a superar un poquito con todo respeto ese neocolonialismo. Caminemos con nuestros propios pies, como decía José Gervasio Artigas. O sea, que a usted no le agradaría incluso ser portada de la revista Time, no le interesa. Ni me va ni me viene. Ok. A mí lo que me interesa es lo que piense mi mandante, que es el pueblo ecuatoriano y los pueblos de nuestra América. En una de las raras y pocas entrevistas que logré encontrar en la internet, su esposa dijo una, que ella no quería ser primera dama. Fue una decisión de ella, pero también nuestra, del equipo de gobierno. Porque nos parece lo más anacrónico, hasta ridículo, que esto es primera dama. Primera es sexista, porque si una mujer llega de presidente del Ecuador no va a haber primer caballero. Fue intendente de Río Gallegos, gobernador dos veces, presidente de la nación, diputado nacional, es ahora el primer esposo. Es, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas de... Está bien, primer esposo queda mejor que primer dama, por lo menos. Eso lo tiene que reconocer. Es muy ortodoxa usted. ¿Cómo? Es muy ortodoxa esa frase. Muy ortodoxa. Y yo soy... ¿Y tiene otro esposo, Cristina? Es cierto. Segundo, es excluyente. Entonces, si hay una primera dama, quiere decir que hay una segunda, tercera, cuarta dama. Usted va a Europa, usted no conoce la esposa del primer ministro, el presidente, nada de eso. Que debe haber este anacronismo llamado primera dama. Vamos a ser claros, todo el mundo quiere ver a la mujer de Sarkozy. Bueno. Entonces, no... Es un caso muy especial. Yo le tengo que aclarar porque... Me adhiero a eso. Es la excepción que confirma la regla. Una de ellas. Gracias.